Así que olvídame, dame un poquito de tu sabor Yo te necesito, quiero tu amor Dejamos el drama, no aguanto la gana Quédate conmigo, ven por favor Ella me inutiliza con su cariño a suave Se hace la difícil, mami, dame la clave Siempre me dice que se va, no hace nada Baby, tu cuerpo me mata Sin ti no soy nada Mami, yo te quiero para mí Y cada noche ella me dice que no me ama Pero siempre me reclama Perdóname, así que olvídame Es un movimiento que me pone loco Y ahorita es cuando yo te toco Quiero comerte poco a poco Contigo ya no me equivoco más Hay algo en tu mirada Llamas que no se apagan Solo dime, mami, ¿cómo será? Dame un poquito de tu sabor Yo te necesito, quiero tu amor Dejamos el drama, no aguanto la gana Quédate conmigo, ven por favor